Ajá, aquí estamos, huele rico, huele, ah, qué huele, qué huele camarógrafo, no huele a mor, no, huele a pan, porque aquí hay una panería, una de las panerías que tiene una gran historia, como 60 años, pero la más moderna, ya modernizado, tiene hornos vacancísimos, vamos a conocer los hornos ñaños, vea. ¿Qué fue? Vea, estos son los hornos de la panadería, vea, ¿cuál es el horno? ¿Qué fue ñaña? A ver, acá está el horno, vea, este es el horno, a ver, ¿usted es el panadero? Sí, yo soy el panificador aquí. A ver, enséñame el horno ñaña, enséñame el horno, abre ahí. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Horneando, en este momento, horneando bagué. ¿Qué? Horneando bagué en este momento. ¿Qué bagué, que son vagos? Son pagué, pues son panes, pan francés. ¿Y acá? Acá hay un horno, una cámara. A ver, ¿qué? Déjame ver. ¿Ah? No está funcionando. ¿Y qué nomás haces aquí, ñaña? Todo lo que ve la variedad de panes que estás viendo. A ver, dame los nombres de los panes, los nombres. Este es pan de yema. Ya. Este es pan de rosa. Ya. Tenemos el pan con manjar. Ya. Por aquí tenemos el pan empastado. Oye, chévere. Ya por acá, vea. Tenemos el pan de chocolate. Sí, ve. El cholo. Cholo, el cholo. Tenemos por acá. Y el pan de mi color. No hay. No hay. Sí hay por acá. No. El mandigo. El mandigo, no. Banero. Oye, también hacen torta, ¿no? Sí, torta. Acá la torta, vea. Y acá la torta. ¿También hace torta usted? No, torta no. Esa es otra área, de otro compañero. Pero también hacen torta aquí. Obvio, porque hacemos de todo. ¿Usted cómo dice torta? No. No, pero torta yo no hago, pero... Bueno, acá. Oye, tal. Es grande esta panadería. Chévere. ¿Qué pan es este? Pan de manjar, redondo con manjar. Ay, chévere. Vamos acá a preguntarle acá a la... A la dura. Oye, esta panadería es una de las más antiguas de aquí de Puerto Viejo. Bueno, aquí tenemos a una de las duras, mi reina, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo se llama su panadería? Panadería y pastelería, el Edén. ¿Cuántos años tiene? 35 años. ¿5 años? Una de las más antiguas, de las más prestigiosas de aquí de Puerto Viejo. Así es. ¿Y qué tal la gente? ¿Qué tal los clientes? Muy bien, todo muy bien. ¿Todos los días se vende bastante? Todos los días, gracias a Dios. Tenemos nuestra clientela. ¿Cuánto vale un pancito? Hay de todo precio, de sal, vale 10, de dulce, vale 15, hay de queso, mortadela, de todo, hay enrollado. ¿Y usted es la dueña? Somos algunos, es mi mamá. ¿Su mamá es la dura? Sí. ¿Cómo se llama su mamita? Mariana Vinces. Ay, mándale un saludo a su mamá. Muchos saludos, mamá. ¿Y usted es casada o soltera? Casada. ¿Cómo se llama su esposo? Álvaro. ¿A usted le va bien en el negocio y en el amor? Muy bien. Mándale un saludo a Alvarito. Te saludo, Alvarito. Yo estoy con mi negro aquí al lado. Estoy con mi negro. ¿Ah? ¿Estaba tan juguetero? Bueno, muchas gracias, mi reina. Eso, eso no me era quien... ¿Sabes qué dice? Yo no me gusta salir en cámara, no me gusta, uy, me da vergüenza y está. Entonces se fue a peinar, se fue a bañar y se puso guapa. Claro, pues, no voy a salir todavía. Muchas gracias. Para sacar la plata, ñaño, ve. Está para... Dale, dale, uno. No sé qué. Este, en Porto Viejo, ¿qué dice el mamita? ¿Vienes a comprar? Claro, este pan rico. ¿Hace cuántos años te vienes comprando este pan aquí? Más de un año. ¿Usted, un año nomás? Sí. ¿Y anda dónde comía pan? Por... ¿Dónde la competencia? Pero es un pan muy sabroso. ¿Qué le gusta? Sí, claro. ¿Usted lo recomienda? Lo recomienda que la gente, sí. Tres, cuatro días dura y está enterito el pan. ¿Dura el pan? Sí, señor. Ah, chévere, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Luisa Tapia. ¿Usted es casado o soltera? Viuda. Viuda, pero usted se ha de tener admiradores o ya no quiere casarse. ¿Para qué? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Que los hombres somos estorgos? No, 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 no. ¿Ya no quiere estorgos? No, porque no quiero. Porque yo le voy a presentar a un man con billete. Bueno, en Porto Viejo siempre pasa algo, porque Porto Viejo es la capital de Manavís, la capital de Manavís y es, en Porto Viejo se llama Bacán del Ecuador.